Música 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 Vinda de su vida ¿Y qué me está pasando contigo? Te voy a ser sincero, no juegues con cartera, te digo Y sé que la ignoras, la dama está sola, me ha dicho Dime qué es lo que pasa mi amigo, ya la parte de mi compromiso es alechión Ya no amo a esta mujer, y lo siento no solo por ella, por ti también En las noches cuando la veías me iba a irte, a tu casa tomar el café, que hacía tu mujer Con tu mujer ya no amo a esta mujer, y lo siento no solo por ella, por ti también En las noches cuando la veías me iba a irte, a tu casa tomar el café, que hacía tu mujer Con tu mujer, y sé que la ignoras, la dama está sola, me ha dicho Dime qué es lo que pasa mi amigo, ya la parte de mi compromiso es alechión Ya no amo a esta mujer, y lo siento no solo por ella, por ti también En las noches cuando la veías me iba a irte, a tu casa tomar el café, que hacía tu mujer Con tu mujer ya no amo a esta mujer, y lo siento no solo por ella, por ti también En las noches cuando la veías me iba a irte, a tu casa tomar el café, que hacía tu mujer Con tu mujer Con tu mujer ya no amo a esta mujer, y lo siento no solo por ella, por ti también Seguir que hacer ya no con mi vida, no hay tolerancia, para seguir con mi tampoco estar Con tu mujer ya no amo a esta mujer, que la juan no amo a esta mujer Cuando tú caminabas a casa, ella en mi pecho lloraba Con tu mujer ya no amo, que coincidencia tiene esta vida Gracias a las cosas, Mauricio, no sabemos cuándo nos toca. ¡Oh, hola! Llevo a Mauricio, con gran torresas, y Pablo me acabó usando. La coincidencia de la con un sonido, cuántas veces sucedía, y tú y yo, nadie sabía, la coincidencia de la con un sonido. Coincidencia, coincidencia del amor, a lo más ha tocado, la coincidencia de la con un sonido. ¡Oh, hola! Sí, muy sencillamente, me encantó ese tema, perdón. ¡Muy lindo! ¡Felicidades, muchachos! ¡Qué bueno! ¿Nos solicitan a las emisiones nacionales con qué nombre? Se llama Coincidencia. Es un aerógeno de Venezuela que me traían para acá, y bueno, estamos a estar con esta noche aquí. Perfecto, vamos con un mensajito con Diana, para volver con un temita más con el... ¿Se llama? Club 02. Club 02. Club, Club, Club 02. Adelante, Diana.